Recuerden que van a venir cansados también, eso quiere decir que cualquier esfuerzo que le hagan sumido al agua puede ser un ahogamiento. O no, tal vez ahogado, pero va a tragar agua. Usted vaya a sentarse. Usted ve que está endemoniada todavía. Jura. Ok, este es el último juego. La vez pasada Pei y el Diablo se estaban dando riata ya de verdad. Y Pei se fue con un golpe en la nariz. Así que traten de evitar eso. Vos fuiste. Vos fuiste. Vos y el Chele también. Vaya. Yo a la que me voy enterita a la Jéssica. Bichitos se sacan por favor de ahí, de la... Bichitos, saquen las cosas esas, pásenlas al otro lado, allá siguen jugando. Atrás del puente, aquí siguen jugando. Ahorita van a venir los caballos. Aquí pasen, aquí a este lado. Pasen las balsas para este lado y aquí siguen jugando. Ok. Equipo verde. Equipo amarillo. Están listos. Amarillo ya tiene sus competidores. Amarillos. Ahí, cabal. Gracias. Ok. Manden a sus jugadores amarillos y verdes. Ok, verdes. Síganme los buenos. Ok. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Ok. Frío de la muerte. Ok, chicos. No se vaya a caer nadie para el otro lado, por favor. No quiero accidentes. Van a pasar. Los amarillos, los verdes. De la mitad, no está la plantita para allá. Y los otros para el otro lado. Solo haciendo porras. Haciendo porras. Rápido, rápido. Que se nomás el sol. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, tú has. Hasta allá van a llegar hasta el puente. ¿Por qué cama? ¿Por el chorro? ¿Así? Ah, sí, pero no. No sé qué dicen en el teléfono. No me dicen la derecha que usted lo vio, pa. A mí. Sí, así me dijo. Apoya, tiene que estar en la computadora. ¿Quién me lo dio, dice? La valia. Pero después siguieron grabando, creo yo. Allá por donde estaba el sonido, ahí tendría que estar. Después de esto voy a tomar una gran casa de café con pan. ¿Y eso te va a reanimar? Sí, porque me va a reanimar. Chegoso. No, el café, dicen, está cerrado. ¿De la guita? ¿De la guita no está cerrado? ¿De la guita que no esté participando? No, te dije que ya viene el último juego, mamá. ¿De la guita que se mandan a tres horas? Vaya, si quieren. Sí, porque ahí les apla. Vaya. Pues sí, pero no se ordenan. ¿No se tienen café? ¿Para que se ordenen? Amarillo, ¿dónde están, pues? ¿Amarillos? Ah, ya se van a ir al otro lado, ok. Ah, sí, de la planta que está ahí de en medio. ¿Verdes? Chepe, Julio, ¿de dónde está la Jessica para allá? ¿De dónde está la Jessica para allá? Escuchen, el centro es donde está la Jessica. Así que de la Jessica para allá, los verdes y los amarillos de allí para allá. Ok. Escuchen, por favor. Este juego es defensa y ataque. Defensa y ataque. En esta parte de aquí está bastante hondo, así que evítense pelear ahí muy fuerte. Ah, sí, ahí está bueno. Ok. Ya todos tienen que tener su estrategia. Recuerden, el primero que logre pasar equipo verde o equipo amarillo. La misión es evitar que el otro equipo pueda agarrar la bandera primero. Evítense los golpes. Pero si ustedes ven que uno está apenas empezando a subir y llega otro y lo quita y lo sube, se vale. Aparte, no todo. Sí se vale, pero... Sí se vale, va. No, pero obviamente sin golpearlo, va. Sí, o sea, lo va a bajar, pero sostenerlo, no solo va a bajarlo y caer en las patas. Sí, y los demás si alcanzaron a llegar, van a defenderse y tratar que el de su equipo logre subir a agarrar la bandera antes que el del otro equipo. Así que esto está a punto de comenzar. Comienza cuando suene el pisto. Recuerden, es defensa y ataque. Vamos chicos. El último juego. No se peleen y no vayan a dar malos golpes. Hey Choco, ¿qué pasa Choco? Nada, papá. Nada, ¿cuál es el miedo pues? Ay Dios, Choco. Permiso, permiso. Vamos. Lleva la ventaja Pei, pero allá va también Hilo. Vamos no. Vamos a ver. No lo dejen subir, no lo dejen subir. No lo dejen subir. Subió, subió. Y va para el palo. Va Hilo, va Hilo. No lo dejen subir. No lo dejen subir, Hilo. No lo dejen subir, Hilo. No lo dejen subir. No lo dejen subir. No lo dejen subir. Agárrenlo, no lo dejen subir. Ok. Vamos a ver quién conquista la bandera. No te mal el equipo, son ahí dos. Son ahí dos. No se dejen subir ahí ustedes. No se dejen subir ustedes. Pei, no lo apriete mucho porque viene cansado y no lo va a dejar respirar. Ok. Llega Chugar, llega Chugar. Llega Chugar. Camisa rota, camisa rota. Ok. Cuidado aquí, no se vayan a golpear. Allá van para arriba. Va Chepe para arriba. Amarillo, necesitan ayuda, Amarillo. Necesitan ayuda, Amarillo. Necesitan ayuda, Amarillo. Amarillo. Vamos a ver, Chepe se soltó. Chepe se soltó. Y, y, y. ¡Eso! ¡Ay, ahora para qué viene Chiqui Magno! ¡Ay, ay, ay! Ok, no hay ningún lesionado, golpeado, morido. ¿No? ¿Abogado, alguno? ¿No? ¿No hay ningún abogado? El Chelito tragó agua nomás. El Chelito tragó agua. El Chele casi lo ahoga. ¡Ay, toma! ¡Cómo bien! ¡Me tenía ahí! ¡Cómo pasó! ¿A dónde allá? ¿Qué pasó? ¿A dónde? Es que allí había un truco. Ah, aquí. Cuando usted pasó. Yo así me le tiré la mano. Yo así me le tiré la mano. ¡Ay! 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 Ok. Entonces... Miren cómo quedó el Che. Miren a los otros. Miren, me voy mal la camisita. Miren cómo le quedó la camisita. ¡Ay! Lo bueno que fue lo último. ¡Vuela! ¡Vuela, Lester! ¡Vuela, bueno! ¡Vuela! ¡Vuela! la bandera la conquistó el equipo verde, por lo tanto punto para los T-Rolls 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 un saludo para mi mamá mi papá, tengo la bandera estoy feliz del grupo estoy orgullosa no me dio ningún ataque campeones 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 vamos 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 ok a mi no me van a dar la mano ja 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 jajajajajaja MAI SUPER JO Ok Marcador global 10 a 4 Miren la voz música de campeones ¡Ajá! ¡Qué haces mucho que nos pusieron! ¡Eso es lo que nos vamos a ver! ¡Fuete! ¡Fuete! Hubieran traído fuete ¡Todos juntos una foto! ¡Nadie aquí! ¡Nadie aquí! ¡Nadie aquí! ¡Vaya equipo ganador y perdedor una foto! Y con equipo por favor, todos juntos ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Mezclados! ¡Pues una foto todos juntos! ¡Pues una foto todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Hasta los lesionados que pueden venir! ¡Así como traen a la Quacky! ¡Armando! 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 ¡Fortos todos juntos! ¡Fortos todos todos juntos! ¡No, no, no! ¡Fortos todos juntos! ¡Maud soothing! ¡Fortas la Mon-a belowщita! ¡Angie! ¡Angie! ¡Armando! ¡No! ¡Fortos!